Bachuco Entertainment presenta Este viernes 28 de enero Bailazo en el Oaxaqueño Banquet Hall En su gira 2022 Llegan los príncipes de la música duranguense A la gran es musical Así que ven y dime cuánto me amas Más letales y ponzoñosos que nunca A la gran es musical Soy del Mértico, Torres de Santa María del Oro Que quiero una que esté sola, que no tenga marea A la gran es musical Porque eres tú, el regalo más bello que Dios me da Además por primera vez desde Oaxaca Póker de reinas No sé ya, de mi conciencia de esta forma tan absurda La mejor apuesta musical Póker de reinas Más te quisiera, más te amo yo Y por si fuera poco Tropical Mar Azul de Juan Corcuera Yo no soy de aquí Yo no soy de aquí Soy de Acapulco Guerrero Además la voz del barrio Sonido Poder Gitano Este viernes 28 de enero Todos los caminos llevan al Oaxacaño Más informes al 732-347-2338 732-534-1145 Y 732-905-9902 No puedes perdértelo Tú tienes que estar ahí Pachuco Entertainment Invita Lluvia, me dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí